muy buenas a todos carpis y bienvenidos al último vídeo de este año y lo quería hacer despidiéndome con mi querido chuki ya sabéis que con él empecé el canal y la verdad es que siempre me gusta dedicarle algo especial a él para eso tiene una sección en este caso vamos a hablar de el antes y el después de los actores de la trilogía original vale solo de la primera segunda y tercera película no vamos a entrar a partir de la 4 eso a lo mejor en otro vídeo se puede hacer pero vamos a hablar de los personajes que tienen un poquito más de protagonismo en la trilogía por ejemplo eddie caputo no va a salir pero sí veremos cosas sobre karen o sobre norris etcétera así que en fin yo me despido espero que tengáis una feliz entrada de año nos vemos el año que viene y espero que os guste mucho este vídeo comenzamos catherine mary hicks o más conocida como catherine hicks nació el 6 de agosto de 1951 en nueva york es muy conocida por su papel de annie camden en la larga serie de televisión 7 en el paraíso y por interpretar a karen barclay en la clásica película de terror muñeco diabólico actualmente tiene 66 años la carrera de catherine hicks ha sido bastante larga hasta el año 2016 donde participó en dos películas the legend of alice flag y after the rain está casada con kevin jagger desde 1990 el que se ocupaba de los efectos especiales y de dar vida en las cuatro películas de chucky y que conoció en el rodaje de la primera bradford cloud brad durif o más conocido como brad durif es un actor que nació el 18 de marzo de 1950 con lo que actualmente tiene 67 años fue candidato a un premio oscar ya un premio emmy probablemente su papel más conocido fue el de alguien voló sobre el nido del cuco que le valió la citada candidatura al oscar como mejor actor de reparto también ha puesto voz al personaje de chucky en las películas de muñeco diabólico en toda la saga ha interpretado a long suder en star trek voyager al doctor que diman en alien resurrection y agrima lengua de serpiente en adaptación cinematográfica del señor de los anillos también ha ganado un premio saturn por el exorcista 3 y ha sido candidato a un premio emmy por su papel en deadwood como secundario también ha participado en adaptación a la gran pantalla de dune y en la película leyenda urbana con cierto homenaje a la película de chucky estuvo casado con johnny durif de la cual ahora está divorciado y tiene una hija llamada fiona durif entre sus últimos papeles destaca volver a ser chasley ray y chucky en las películas de curso chucky en 2013 y culto chucky en 2017 también ha sido el sheriff lee bracket en las películas de halloween 1 y 2 de rob zombie christopher sarandon o más conocido como chris sarandon nació el 24 de julio de 1942 y actualmente tiene 75 años es un actor conocido por su papel como el príncipe hulverdink en la película la princesa prometida de 1987 además de haber doblado a jack skellington en pesadilla antes de navidad fue candidato al oscar a mejor actor de reparto en la actuación de la película tarde de perros los que somos aficionados al terror lo conocemos por su participación en la película fright night y además por interpretar al detective norris en muñeco diabólico sus últimas apariciones en la pantalla grande fueron el 2011 en el remake de frank night donde hizo un cameo y en la película safe de jason statham ha tenido tres mujeres susan sarandon en 1968 y 1979 lisa ann cooper y joan glissom alex vincent es un actor estadounidense que nació el 29 de abril de 1981 y es conocido por su interpretación de andy barclay en las dos primeras películas de terror de la saga chips play también participó en la película curso chuki y culto chuki interpretando de nuevo a andy como un hombre ya adulto actualmente tiene 36 años a los seis años vincent interpretó el papel de andy barclay en la película de terror muñeco diabólico dos años más tarde rodó muñeco diabólico 2 en 1990 ha aparecido en anuncios de televisión obras de teatro y en la película de 1989 white until spring banding poco más hizo después en el 93 se le vio en la película my family treasure en 2008 deep country y en 2011 on the ropes abandonó la interpretación pero en el año 2013 actuó de nuevo en la película curso chuki haciendo un pequeño papel en a post créditos después retomó su papel de andy barclay adulto en la película culto chuki además tiene un estudio musical quien no recuerda a la niñera de andy dina manoff nació el 25 de enero de 1958 y actualmente tiene 59 años es hija del escritor arnold manoff y de la actriz lee gran dina manoff comenzó a actuar en varias series de televisión durante la década de los 70 en 1978 actuó en la famosa película gris donde interpretó el papel de marty maras chino y actuó junto a john travolta y olivia newton john en 1980 actuó en la película ordinaria people participó en varias series de televisión y en varias producciones de broadway además ganó el tony award en 1980 por su actuación en la producción de broadway i hope to be in pictures en 1988 interpretó a maggie peterson en la película de terror display ese mismo año se integró al elenco de la serie de televisión empty nest actuó en dicha serie de 1988 a 95 donde interpretó el papel de carol weston en 1990 actuó en la película welcome home proxy carmichael junto a winona rider durante la época de los 90 actuó en varias series de televisión su último trabajo fue en 2008 interpretando a la señora woodson en bar got a room sobre su vida personal se sabe que se casó con arthur mortel en el 84 con el cual tiene tres hijos da siel y los gemelos oliver y desi christine elys macarcy nació el 12 de febrero de 1965 tiene 52 años es una actriz de cine y televisión aunque su papel más conocido es el papel de kyle en chucky muñeco diabólico 2 realmente ha participado muchas series de televisión famosas y en algunas películas por ejemplo en los vigilantes de la playa de 1989 después de muñeco pedagólico 2 estuvo en la serie in the heat of the night entre los años 1991 y 1993 también participó en la serie beverly hills 9210 entre los años 1991 y 1994 luego ha participado en películas como boiling point body snatchers a league of their own air elia friders vanishing point y prom siendo su último trabajo la escena post créditos de la película cult of chucky jenny ann aguter más conocida como jenny aguter es una actriz británica que ganó los premios vafta y los premios emmy aguter es más conocida por interpretar a la gente de la sección k tisa phillips en la serie de televisión británica sports también es muy conocida por interpretar al personaje de alice price en la película un hombre lobo americano en londres y a jessica en nogans run los fans de chucky la conocemos más por su papel de joan simpson la madre adoptiva de andy actualmente tiene 65 años y ha trabajado en numerosas películas la última vez que la pudimos ver fue en marvel apareciendo en los vengadores y en capitán américa el soldado de invierno como una miembro más del consejo la odiosa profesora de andy barclay en chills play 2 se llama vez gran y nació el 18 de septiembre de 1949 actualmente tiene 68 años es actriz y productora de cine ha salido en varios programas y series de televisión y shows bastante famosos y populares a los cuales ha sido invitada como por ejemplo coach delta maximum bops sabrina la joven bruja malcomen del medio yes there mi nombre es el bones jerico y un sinfín de participaciones más en series también es conocida por salir en grandes películas como por ejemplo donnie darko social tales everwood muñeco diabólico 2 y speed su última participación en la película fue en el año 2012 en office paranormal gary graham es phil simpson en muñeco diabólico 2 nació el 27 de noviembre de 1949 por lo que actualmente tiene 68 años es actor y compositor musical muchísimo antes de aparecer en muñeco diabólico 2 ella tenía una extensa carrera en el cine y las series su primer trabajo fue en 1968 en la película grittins después estuvo mi guard de blog phantom of the paradise cannonball tunnel vision demon seat pretty baby home movies used cars national lampoons class raynon the dukes of hazard the man with one red shoe terror vision last resort the twilight zone the search of animal chin dallas police academy city underage y parker lewis canlows en 1990 trabajó en chips play 2 y tras esto estuvo participando en muchas películas y series de televisión hasta el año 2005 donde fue su última aparición en third watch grace abrinsky interpretó a grace paul en la película muñeco diabólico 2 nació el 17 de mayo de 1941 y actualmente tiene 76 años ella escribía su propia poesía y recitaba en los cafés su primer papel fue en la película norma rae de 1979 después actuó en películas como the private ace oficial y caballero nickel mountain the big easy corazón salvaje muñeco diabólico 2 twin pigs fire world with me entre otras también actuado en series de televisión como hill street news tales from the creeps twin pigs charmed big love entre otras su última participación en el cine fue en 2009 en la película my son my son what have we done mientras que en las series participó entre 2006 y 2011 en la serie big love y astin walling interpretó a andy en la tercera película de muñeco diabólico nació el 6 de septiembre de 1974 actualmente tiene 43 años su papel más conocido fue el de jimmy olsen en la serie estadounidense de televisión lois y clark las nuevas aventuras de superman también es conocido por sus apariciones en películas como serial man muñeco diabólico 3 sus y q y daily planet ha trabajado como actor desde que tenía 11 años debutó en el papel del protagonista de la película el pequeño príncipe en san francisco su última película fue super capers en 2008 donde interpretaba al personaje de ed gruberman poco o nada se sabe de jeremy silvers actor que interpretó a tyler el muñeco diabólico 3 nació el 19 de junio de 1983 en el bronx su edad actual es de 34 años es un actor conocido por muñeco diabólico 3 y por participar en mi esposa y mis hijos en 2001 no se sabe absolutamente nada más de lo que hizo salvo que ha participado en algunos anuncios tras esto y poco más según las malas lenguas se dice que ha estado en la cárcel por maltratos hacia su pareja perry rips interpretó a la muy querida por los fans kristen de silva de muñeco diabólico 3 nació el 30 de noviembre de 1970 y actualmente tiene 47 años es una actriz conocida por ser la mujer de harry gold en la serie estadounidense entourage que se proyectó en la cadena hbo también se hizo reconocida por su papel de kristen el muñeco diabólico 3 su primer papel en el cine y la televisión fue el de mothers daughters and lovers en 1989 después de eso ha participado en numerosas series como por ejemplo los expedientes secretos la reportera del crimen csi miami csi las vegas en cis y demás su último papel fue en 2015 en la serie entourage travis fine line nació el 26 de junio de 1968 es actor escritor director y productor y actualmente tiene 49 años inició su carrera en la actuación cuando a los 7 años de edad fue elegido como john harry en una producción teatral en los próximos años actuó numerosas producciones teatrales como por ejemplo christmas carol peter pan oliver twist macbeth la leyenda de slippy hollow el estanque dorado señor pickwick de navidad tom sawyer y amadeus que interpretó a mozart su gran oportunidad le llegó cuando consiguió un papel en la serie de young riders cuando abandonó nuestra serie finder estuvo como estrella imitada en series como csi derecho de familia el hombre lazaro etcétera ha aparecido en el cine en películas aclamadas y premiadas como por ejemplo la delgada línea roja además ha aparecido en la película de terror muñeco diabólico 3 se casó con jessica resnick entre los años 1993 y 95 y actualmente está casado con kristen hosteter desde 2002 lo último que hizo fue en el año 2009 donde escribió produjo y dirigió the space bit wind protagonizada por melissa leo muy poquito se sabe también de dean jacobson que interpretó a widers en muñeco diabólico 3 en el año 1991 no se sabe ni su fecha de nacimiento ni su edad actual lo que sí podemos saber son los trabajos que ha hecho y es que después de muñeco diabólico 3 realizó dos películas más junior en 94 y el ascensor de 1996 a partir de 1997 y hasta el 2009 participó en cinco cortos peter haskell más conocido como su liban nació el 15 de octubre de 1934 falleció el 12 de abril del 2010 fue un actor estadounidense que trabajó principalmente en televisión haskell estuvo casado con annie compton desde 1960 hasta que se divorció en 1974 ese mismo año se casó con daniel tolmich tiene una hija llamada audra que fue la que informó de su muerte en la página de facebook pero no se especificó nunca la causa supuestamente murió de un ataque al corazón sus apariciones cinematográficas fueron the legend of erl duran reading the edge y robot wars aunque siempre ha sido más recordado por interpretar a su liban el ceo de paypal's toys en muñeco diabólico 2 y muñeco diabólico 3 sus otros papeles de televisión en la década de los 90 incluyen maglock fraser colombo jack the closer mac giver y cold case andrew robinson más conocido como el sargento botnik nació el 14 de febrero de 1942 actualmente tiene 75 años es actor y director de cine y televisión se le conoce sobre todo por su interpretación del asesino en serie apodado escorpio en la película harry el sucio de 1971 pero ha interpretado a otros papeles como por ejemplo el de larry cotton en la película de terror hellraiser de 1987 y el de el im garac en la serie de televisión star trek deep space 9 entre 1993 y 1999 se casó en 1970 con irene robinson con la que continúa su relación además tiene una hija llamada rachel robinson a lo largo de los años 60 y 70 robinson realizó una amplia variedad de trabajo en el teatro del cine la televisión entre ellos el infame asesino escorpión harry sucio una temporada de ryan hop lo que le valió una nominación al emi y el papel protagonista en una película para televisión llamada liberais fue elegido para el papel de el im gara como invitado permanente en la serie de star trek deep space 9 del 93 durante los años 90 robinson ayuda a fundar la compañía teatral de matrix en los ángeles además de actuar en varias producciones de la compañía fue en 1991 cuando le vimos a interpretar al sargento botnik su última participación fue en la serie de televisión de metropolitan opera en el 2006 y hasta aquí llegamos hoy muy feliz año a todos os espero el año que viene y atentos porque la semana que viene habrá un anuncio especial muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like comparte suscríbete para más vídeos adiós sed felices o